a mí qué vale tengo un trabajito más a la puerta aquí para que pilla te vas a ganar 50 barras de 50 barras por una publicidad como esas publicidades este es diferente mira le va a hacer publicidad a las bolas mía a las bolitas mía una y esa es otra oíste ahí están las bolitas vas a decir que recomienda las bolas mías que te gustan las bolas mías que las bolas mías son las mejores y que te gustan las pelotas les recomiendo las pelotas de mi tío son las mejores dale vamos 321 nos fuimos hoy les voy a presentar las bolas de mi tío este recomiendo ya compren las bolas a mi tío comprenselas son las bolas de mi tío esto es muy simple no sé tiene como que como que algo bien parate aquí en la pared blanca aquí bueno 32 de que la bola me son la mejor mejor que hay 321 mis amigos miren les presento las bolas de mi tío en gente piel para que la compren son muy buenas estas bolas son bacanas y si son chéveres las bolas de mi tío son bacanas y si te gustan si pero las bolas no yo sé que no había que lo siguiente vas a decir que te gustan las bolas mía porque son duritas 321 y me gustan las bolas de mi tío es una frase que la saque del estadio va 321 mis amigos llegaron las bolas de mi tío bueno aquí están las bolas mía igual le gustan las bolas de mi tío no sé que te gustan pero estas yo te digo que estoy diciendo miren yo como juego con mis bolas y miren como yo juego con las de mi tío son duras y acolchonaditas mis bolas las de mi tío también estas bueno mi gente aquí les recomiendo mis bolas las de mi tío también son bacanas esta por lo mismo no te gustan vamos a la última miren mis bolas son acolchonaditas la recomiendo full vamos a ver a mi tío también me gustan las bolas de mi tío esta y van a ver que no le gustan las bolas y van a ver que te gustan las bolas mía no se ganó la plata de mi tío saben que esto es solamente entretenimiento para que ustedes lo disfruten este vídeo algún amigo tuyo que hace y me lo digan te gustan las bolas mía Gracias.